Aquí vive Teresa. Santa María de la Encarnación es una joya de la espiritualidad católica. Muchas huellas dejó Santa Teresa de sus preciosas andanzas por aquí. No está la huella de su paso, está ella entera, el divino Troquel que la formó. Desde este jardín cerrado, su aroma se extiende por todo el mundo, adueñándose de todos los campos de la Santa Iglesia, y lo hace desde el mágico baluarte de su celdilla carmelitana. Aquí vive Teresa. Jesucristo, sembrador divino, entró un día en el cercado con las manos llenas de sembradura, y al levantarla para bendecir, dejó caer palpitante su semilla. Aquella mariposica blanca es ahora una abeja que fabrica miel. La huerta, los claustros, el coro, las celdas del monasterio, se llenan del aroma que difunde de su huerto interior la madre Teresa. La huerta, los claustros, el combate del amor. ¿Qué tiene en su alma este Carmelo? En cada rincón palpita la inmensidad de un Dios escondido. Se vislumbran resplandores eternos en este jardín de Santa María. Han pasado muchos siglos, pero sigue vivo el suave aleteo del espiltu que fluye sin ruido. La madre Teresa vive, su vida cae como un maná en los corazones y tiene el dejo de su Carmelo, de un Carmelo recóndito de mil facetas y un alma. El Carmelo es palomar. El fervor de sus arrullos sale por las celosías y llena de un rumor amoroso el monasterio. Palomarcito de la Virgen Nuestra Señora. Salmodia del coro, requiebros en silencio de las monjas en el nido de su celda. Van naciendo florecillas que pasan a la historia con aureolas de leyenda. Se ha dormido ya el convento. Varias monjas dejaron sus capas descosidas en las antiformas del coro. Y he aquí que amanecen cosidas y remendadas. En verdad que han sido primas las manos que las cosieron. Van ya muchas noches que se repite la maravilla. En medio de las sombras pasa callada Teresa. Y al compás de sus pisadas deja un reguero de luz y consuelo. Ángeles hay en la encarnación. No hace falta que bajen de los cielos. Ante un Cristo muy llagado se rompió su corazón. Le regala vida nueva. El vestido virginal que vela el pudor sagrado de sus desposorios. Esas llagas le recuerda que estalla muerta al mundo. Desde ese día sus ojos son únicamente para los ojos del amado. ¡Oh fuentes vivas y claras de las llagas de mi Dios! ¡Que seguro irá a quien beba tan en regalado licor! ¡Oh vida que así os dais a quien vida va buscando! ¡Oh fuego que así llegáis! ¡Y dejáis de amor penando! En el hogar de su celda brota la chispa que incendiará la iglesia cuando acaricia los ideales de su reforma. Y siente bullir en sus venas la sangre de los patriarcas. Y suspira por las agrestes soledades como hermitaña de la Virgen en su místico Carmelo. El amor será la clave de esta reforma. Que ha florecido al borde de una vida de amor consagrada a la Madre de Dios. Determiné hacer eso poquito que era en mí que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada en la gran bondad de Dios, que nunca falta de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo. Jesucristo va siempre a su lado derecho y es testigo de todo cuanto hacía. Él con sus propias manos labró el diamante y el cristal. Ha hecho del alma de Teresa un interior castillo que en la noche oscura resplandece como una piedra preciosa. Y sus siete moradas se iluminan con la misma lámpara. Jesús, el amor que arde noche y día en la estancia nupcial. Todo el monasterio queda impregnado de la sagrada presencia de Cristo. Por él baja al castillo de Dios. Puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con él. Pedirle para sus necesidades y quejársele de sus trabajos. Alegrarse con él en sus contentos y no olvidarle por ellos, sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y necesidad. Es excelente manera de aprovechar muy en breve a quien trabajare o atraer consigo esta preciosa compañía y se aprovechare mucho de ella y de veras cobraré amor a este señor a quien tanto debemos. Yo lo doy por aprovechado. Y un día baja también un querubín que trae en las manos un dardo de oro y fuego. Es pequeño, hermoso, mucho y tan encendido que parece una llama. Enarbola en las manos un dardo que va derecho al corazón y la deja abrasada en amor grande de Dios. Su amor llena la inmensa soledad de su carmelo y ese amor la transfigura en la oración continua que se yergue sobre la mística montaña como emblema sagrada como emblema sagrado de su vida. Dios desborda desde el más profundo centro y resuena a la coplilla que desvela el misterio. Hiriome con una flecha enarbolada de amor y mi alma quedó hecha una con su Criador. Ya yo no quiero otro amor pues a mí Dios me ha entregado y a mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme en qué me detengo y vos en qué os detenéis. Florecido paraíso donde toda flor de santidad crecerá ha de ser el alma de Teresa. Ya se abren las flores, ya comienzan a dar olor. La sangre del sacrificio ha regado el huerto de su alma y la ha fecundado y se les pega el buen olor de las otras flores del monasterio. Ve ante mis ojos dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos muérame yo luego. Ve a quien quisiere rosas y jazmines que si yo te viere veré mil jardines. Flor de serafines Jesús nazareno, ve ante mis ojos muérame yo luego. Cuenta la piadosa tradición que la santa vio a Jesús niño, que en el cruce de miradas le preguntó ¿cuál es tu nombre? Teresa de Jesús y tú ¿cómo te llamas? Yo Jesús de Teresa. Como está una ramita en su tronco recibiendo la savia que le sustenta, así la carmelita está prendida de María. El tronco lo es todo para la ramita. La carmelita es el retoño de María y toda su vida tiende a reproducir la dulcísima figura de la madre de Dios. Ella es la reina de esta casa y la historia la ha unido con tan preciosos y estrechos lazos a Teresa que ha cuajado en el dulce nombre de clemencia. A ella sudechado desde los albores del carmelo entregó las llaves del monasterio en un atardecer de otoño y sentándose a sus pies dejó en su dulce pecho todos sus cuidados. A los pies de Nuestra Señora ese es el sitial por el cual suspira y arrebatada como un día el profeta Elías cuando vio la nubecilla pudo sentir el hondón del alma. Mi priora hace estas maravillas. La víspera de San Sebastián durante el canto de la salve ve bajar a la madre de Dios con gran multitud de ángeles. Ahora en el pecho de Teresa resuena su voz clemente. Bien acertaste en ponerme aquí yo estaré presente a las alabanzas que se hicieron a mi hijo y se las presentaré. Desde entonces ocupa esta priora celestial el sitial de honor. La presencia e intersección de María se ha conservado en este coro como tradición sagrada hasta el día de hoy. Es relicario el monasterio relicario para tal reliquia. Treinta años ha gozado de la presencia de la madre que la contagia de su amor a Cristo pero también allá afuera hay palomas de Cristo sin palomar y ovejas del buen pastor sin redil y vuelan los milanos y ronda el lobo y contagia a los claustros su pecado ardiente fiebre de amor y fiebre de conquista Cristo la iglesia las almas y su corazón se ensancha y en él cabe el mundo entero por él se sacrifica y ofrece y le canta su letrilla que le hace de vocero nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta el eco de Nazaret ha quedado en el Carmelo bajo la sombra serena y humilde del glorioso San José su sombra se proyecta como un ensueño como un delirio sobre sus ideales para gozarla y para derramarla a la vez sobre todo el mundo su grandeza y su misterio son flores que encantan la santa lo colocaba en la silla subprioral y dice que la heparlaba cuando las religiosas hacían y así le llama el parlero la presencia de San Juan de la Cruz perfuma todavía los claustros del monasterio gritando con su silencio el amor de un Dios crucificado y resuena la voz de la madre tráigoles un padre que es santo por confesor vive en una casita junto al monasterio la torcilla testigo inefable de su unión con Dios de las andanzas divinas de sus pies descalzos bajo su magisterio con solo dejarse modelar esas monjas de la capa blanca se irán transformando en la inocencia y hermosura de Cristo irán adquiriendo la fisonomía soberana del hijo de María y Fray Juan verá desde la pequeña tribuna el árbol santo de la cruz de cuya corteza pende Cristo su dulce fruto y con rasgos finos trazará esa divina hechura esculpida en sus entrañas y vámonos a ver en tu hermosura la carmelita es lámpara viva a los pies del sagrario su misteriosa influencia invade todo su ser Jesús escondido bajo las especies blanquísimas preside como rey arrebata como imán hinche como pan de vida también a ella la llama y la atrae otra lámpara que solo su amor ve es la roja lámpara del corazón de Cristo él se ha abierto el pecho y por la abertura soman las llamas de su corazón esta es la lámpara deseada la descalza vuela hacia la hendidura ardiente posa sus alas sobre el pecho de Cristo que pasa después y cuenta la madre de un memorable día 18 de noviembre estando comulgando partió la forma del padre fray Juan de la Cruz que me daba el santísimo sacramento para otra hermana yo pensé que no era falta de forma sino que me quería amortificar porque yo le había dicho que gustaba mucho cuando eran grandes las formas dijo me su majestad no hayas miedo hija que nadie sea parte para quitarte de mí representó me por visión imaginaria muy en el interior y dio me su mano derecha y díjome mira este clavo que es la señal que serás mi esposa desde hoy hasta ahora no lo habías merecido de aquí en adelante no sólo como criador y como rey y tu Dios mirarás mi honra sino como verdadera esposa mía mi honra es ya tuya y la tuya mía había recibido a la sombra de su primer descalzo la más alta merced de la vida mística el matrimonio espiritual es posible señor que en vida tan mortal pueda el alma gozar de tu amor con tanta suavidad la atraéis hacia vos y sus ansias colmáis mi criador ya veo señor que vos sois ya todo para mí que podrá hacer por vos un gusanillo tal que quisiera saberos amar graciosamente describe en las moradas aquel gusano de seda que va creciendo hasta que le nacen alas y se trueca en blanca mariposa blancura que poco a poco va enrojeciendo el amor una luz se enciende es día de la trinidad en la penumbra del locutorio carmelitano se habla del misterio fray juan es una llama que bien se yo la fonte que emana y corre aunque es de noche los dos santos quedan arrebatados y resuena la queja amorosa de la madre no se puede hablar de dios con mi padre fray juan porque luego se transpone y hace transponer así vive Teresa la encarnación es el relicario donde fraguó el fruto precioso de una amistad y de un amor Cristo desde aquí enardece alienta enseña sus palabras y su vida tienen sabor de evangelio de entrega total palabras y vida que siembran el deseo ardiente de dejar a cada instante las redes sin remendar para seguir a Jesús es el secreto de su carmelo juntos andamos por donde fuereis tengo que ir por donde pasareis tengo que pasar aquí vive Teresa Teresa de Jesús y Jesús de Teresa esto es lo que hizo exclamar a su sentidad Juan Pablo II peregrino tras las huellas de Santa Teresa con gran satisfacción y alegría vengo a Ávila para honrar a esa mujer excepcional doctora de la iglesia y sin embargo envuelta a toda ella en humildad de penitencia y de sencillez como dijera mi predecesor Pablo VI hijas del carmelo que seáis imágenes vivas de vuestra madre Teresa de su espiritualidad y humanismo que seáis de veras como ella fue y quiso llamarse y como yo deseo que se llame Teresa de Jesús la iglesia y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.